¡Hola a todos! Soy Aurora Grimm, la streamer, obsesiva número uno y bienvenidos a mi canal. Y en esta ocasión les traigo un nuevo speed build en el canal. Sé que hay muy poquitos últimamente, pero es que honestamente no he tenido el tiempo de construir en el absoluto. Entonces, por lo que no sepan, en octubre comencé a organizar un nuevo show en el canal, en donde básicamente quería festejar los nuevos visuales del canal, por así decirlo, y de hecho quería hacer un reto de construcción hace rato. Por lo que simplemente sí hacer uno, y pues siempre me gusta hacer mis versiones de reto que organizo, por lo que aquí está mi versión. Lo mató en el solar original, a lo que mejor ya vieron. Por lo que en serio, esa construcción está muy al estilo de Villegallina, la nueva Bolsonaro. En serio, creo que es la temática del canal actualmente, porque pues es el mundo en donde he estado jugando mucho tiempo debido a la serie herencia que estoy haciendo. Si no se lo han visto, en serio, les recomiendo que se lo vean. Los dejaré aquí arriba y abajo un link a la lista de producción. Por lo que entonces, como estoy jugando mucho en este mundo, tengo que construir esta casita. Por lo que, honestamente, esta casa no tiene como nada muy complejo. En serio, intenté hacer una estructura bastante básica de lo que sería la casa, que ya hice porque quiero en algún momento volver a hacer este mundo, pero como con esta misma estructura. Por lo que, obviamente, la casa se parece en cierto sentido, y quise mezclar como esta mezcla de moderno y antiguo, por lo que una parte de la casa la transformé en una especie de invernadero interior, mientras que la otra parte es como más antigua, más vieja. Era como el estilo que quería esta casa. Me imagino que a lo mejor le pertenecía antes a una abuela y después alguien llegó, a lo mejor un nieto o un nuevo propietario en general, y lo remodeló un poquito, pero no tenía mucho presupuesto, por lo que algunos objetos se ven algo raros, otros son más viejos. Como en serio me imaginaba esa mezcla, y me imagino que algunos muebles se conservaron de cuando la anciana vivía allí, por lo que tienes cosas de tejer. Esa es como la idea que tenía. Es un solar muy pequeño, por lo que siempre tengo que gestionar el espacio, intenté poner todo lo necesario, pero tengo que poner las gallinas en el exterior. Lo cual no me ha agradado demasiado, porque me gusta que las gallinas estén en el interior de las... en el interior de las cercas, pero creo que a lo mejor funcionó. No sé, ustedes díganmelo. Pero, entonces, como dije, en serio quería mantenerlo simple, por lo que solamente hice un piso. En serio, esta es una casa diseñada para un solo sim. A lo mejor dos caben, pero efectivamente no caben tres. A lo mejor puedes añadir un segundo piso cuando quieras remodelarlo, porque en serio me gusta que mis casas tengan potencial, como de que si mueves un par de objetos, puedes hacerla más grande. Porque es muy importante para mí, debido a como todas las seis fases nacionales que tengo. Y esa es como la idea general. Honestamente, me gustó bastante. Sé que dije que este video lo iba a publicar antes de la fecha límite, pero en serio no alcancé a grabar todo al mismo tiempo, porque terminé la construcción el 3 de noviembre, más o menos, pero no tengo tiempo de grabar audios. Y eso últimamente, por lo que me demoré bastante en la edición, después de este video van a ver directamente el tour, en donde voy a anunciar ganar del sorteo, porque los participantes, creo que ya tenemos tres o cuatro participantes, aún no me he puesto a ver las construcciones, pero los participantes en general no fueron muchos esta vez, por lo que vamos a centrarnos en otras construcciones. Y mi construcción favorita ganará el pan de accesorios que quieran, por lo que estoy emocionada por ver lo que todos hicieron. Estoy segura que seguro me impresionarán con sus construcciones, porque en serio, esta construcción querían tenerla simple, porque de hecho esta construcción, como la mayoría de Steel Challenge que estoy haciendo actualmente, va a estar en mi safe file. Estoy trabajando en Oasis Springs actualmente, pero decidí que simplemente iba a ser esta casita única en Villegallina, la Bolsonara, por lo que estará allí. También voy a poner mi construcción de herencia, que es una granja enorme, en el safe file, pero aún no estoy segura. Pero esta casa seguro estará en el safe file, que vaya a sacar, al menos la segunda versión de ese safe file. Pero bueno, en serio no tengo nada más que decir, con respecto a esa construcción. Como en serio, mantuve esta casa sencilla. Es ya por ejemplo funcional, por lo que si les interesa, pueden descargarla. Pero bueno, ahora con eso dicho, otra vez espero que este video les haya gustado. Y nos vemos para la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!